bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo videojuego blockchain se trata de cezan arena un juego que corre en la blockchain de binance smart chain de momento únicamente lo tenemos disponible bajo la red de testnet se encuentra en una fase beta es una beta abierta en la cual ya podemos empezar a probar el juego realmente tiene muchísima jugabilidad y en este vídeo vamos a ver cuáles son los principales fundamentales de este juego vamos a ver por qué consideramos que puede ser un candidato perfecto para triunfar dentro de los juegos play to earn y también vamos a ver todos los pasos que debes seguir para conectar tu billetera al juego y poder empezar a jugar y disfrutar de este juegazo recuerda que vamos a estar haciendo una serie de vídeos acerca de diferentes aspectos sobre titan arena ya que realmente es un juego que tiene bastante bastante para explicar y para no alargar demasiado este propio vídeo lo vamos a seguir haciendo de forma repartida en distintos vídeos antes de nada si eres nuevo te animo a que te dejes un buen like y te suscribas si te gusta y te sirve la información que estás viendo ya que algo tan sencillo para ti es extremadamente grande para el canal además también te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com recientemente acabamos de incorporar el newsletter te puedes suscribir simplemente utilizando tu correo electrónico y cada mes vas a recibir las mejores noticias y oportunidades de las mejores plataformas que estamos siguiendo desde satoshi factory y bien el juego en cuestión es tetan arena acabamos de traducir la página para una mayor facilidad y básicamente nos dice que tetan arena es un juego de deportes basado en la tecnología blockchain puedes reunir a tus amigos formar un equipo luchar con otros y ganar dinero sólo con tus habilidades podemos jugar de forma totalmente gratis y actualmente lo tenemos disponible tanto para android eos o para pc como hemos dicho está en una fase beta pero abierta para que puedas jugar y testearlo antes de explicar los pasos para conectar nuestra billetera y empezar a jugar a cizan arena me gustaría mostrar algunos fundamentales que considero que son realmente muy importantes y son razones de peso para que este juego pueda triunfar dentro del ecosistema de los juegos play to earn el primero de ellos es el ranking mensual que tenemos dentro de bailan smart chain esto está sacado todo del blog oficial te animo a que lo leas tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y en este ranking se valora los 15 mejores proyectos que se están desarrollando dentro de la red de bailan smart chain si hacemos un poco de scroll aquí tenemos los distintos proyectos catalogados por distintas temáticas como por ejemplo el defy tenemos algunos juegos en defy otros en juegos nft en este caso tenemos el de tetan arena y de hecho hace muy pocos días subimos un vídeo también detrás ser land una plataforma de metaverso y nfts es un marketplace el cual es operable con otras redes te animo a que lo veas te lo dejaré por aquí arriba el segundo fundamental muy importante también está sacado del blog oficial de bailans punto org y nos indica que durante este mes de octubre bailan smart chain acaba de recibir un billón de dólares para atraer a más de mil millones de usuarios nuevos a la criptografía es decir al mundo de las criptomonedas el tercer y último fundamental antes de pasar a ver cómo podemos empezar a jugar a titan arena es que el propio willy rex un youtuber muy reconocido que tiene 18,7 millones de suscriptores aquí lo tenemos ya está subiendo distintos vídeos sobre cómo jugar dándonos su opinión al respecto y en definitiva está atrayendo a muchísima gente nueva al mundo de las criptomonedas tenemos diversos aspectos o diversas fuentes por donde la gente suele entrar al al mundo de las criptomonedas el precio muchas veces es lo primero que nos fijamos para entrar en este ecosistema otras personas se fijan en los memes por ejemplo tenemos dogecoin tenemos shiva etcétera y luego hay un gran porcentaje de personas en el mundo que les encantan los videojuegos pero no tienen ni idea de qué es las criptomonedas y por este lado podemos tener una vertiente de adopción espectacular y sobre todo cuando personas como willy rex están realizando vídeos acerca de juegos que se encuentran alojados en la finance smart chain o en cualquier otra red me da igual simplemente que esté relacionado con el mundo de las criptomonedas esto es brutal para todos porque están atrayendo a un público masivo y bien antes de conectar nuestra billetera y empezar a jugar vamos a explicar a grandes rasgos de qué trata el juego de titan arena y como hemos dicho es un juego play to earn basado en tecnología block chain un juego del estilo moba con el cual vamos a tener nuestros nfts podemos ganar distintas criptomonedas y tendremos que tener una serie de atributos en nuestros personajes para ser superior que los demás y poder ganar más partidas es muy parecido también a un battle royal en el cual podemos jugar solos o también en equipos hacemos un poco de scroll y tenemos aquí los nfts ya que los propios jugadores serán nfts con distintos atributos cada uno de ellos también distintos precios y en función de estas características estarán nuestras probabilidades de ganar diferentes partidas seguimos bajando y tenemos mucha más información acerca de cómo funciona tenemos sus propias criptomonedas de hecho tenemos la oficial listada en coinmarketcap que desde hace unos días no ha dejado de crecer su precio aquí la tenemos actualmente se encuentra en el ranking 2768 y tiene un precio de 9,52 dólares tal y como nos indica teta coin es la moneda principal del juego que se puede lograr jugando de distintos modos y participando en muchas otras actividades también nos explica que son las tetas gems porque además de las tetas coin tenemos también una moneda exclusiva que hace que los jugadores se conviertan en inversores un poco más abajo podemos ver quién es el equipo de desarrollo de este videojuego es todo muy abierto lo puedes consultar por ti mismo y si seguimos bajando también tenemos el mapa vial es decir el roadmap en el cual vamos a ir viendo cuando se van a ir desbloqueando diferentes aspectos del juego vamos a tener más posibilidades etcétera la verdad que para estar en una fase beta como lo están la gran mayoría de juegos blockchain es uno de los más jugables que existe creo que aparte de este juego también incluiría a light night un juego espectacular dentro de la cadena de bloques de bitcoin tenemos tanto un artículo en nuestra web como varios vídeos explicando cómo puedes empezar a jugar y además te paga por ganar en este caso te paga satoshis de bitcoin también es un battle royal y si te interesa verlo te dejo el vídeo por aquí arriba por último también tenemos los principales inversores y socios de este proyecto te animo a que le des un vistazo la verdad es que hay marcas o compañías muy importantes bien y ahora ya sí vamos a ver los pasos que debemos seguir para jugar desde nuestro ordenador hemos hecho una introducción bastante larga pero consideramos que son unos fundamentales muy importantes y es por ello que nosotros consideramos que este juego tiene un grandísimo potencial bien como hemos dicho para empezar a jugar desde el pc vamos a necesitar una billetera de metamask instalada en nuestro navegador si no sabes cómo hacerlo en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de wallets tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona metamask también te explicamos cómo puedes instalarla paso a paso con este vídeo que te estará saltando por aquí arriba y es muy fácil en menos de cinco minutos lo tendrás listo una vez instalada nuestra billetera de metamask vamos a seguir los pasos oficiales que tenemos dentro del pdf de instrucciones recuerda que te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo por si quieres profundizar y si vamos directamente al punto número 3 tenemos todas las instrucciones detalladas aquí lo tenemos paso número 1 crear una cuenta en metamask wallet paso número 2 agregar la testnet de binance smart chain la red de pruebas paso número 3 conectar nuestra wallet y loguearnos o crear nuestra cuenta y por último ir a una faucet para conseguir bnb recuerda que vamos a estar dentro de la red testnet de binance smart chain con lo cual el bnb que nos van a dar va a ser totalmente gratis y no va a tener ningún valor más allá de que podamos jugar a juegos beta como es el caso aunque ya te hemos dado los recursos para que instales metamask lo tienes también de forma ordenada y simplificada en este propio pdf en este artículo así que directamente vamos a pasar al número 2 que es añadir la red de binance smart chain de pruebas la testnet y básicamente nos explica los pasos que debemos seguir para agregar esta red de pruebas en mi caso a mí me gusta expandir la vista de la billetera simplemente clicamos en esta opción y aquí tenemos expandir vista directamente se nos abre una nueva ventana en la cual podemos directamente trabajar de forma más cómoda clicamos en la parte superior derecha y aquí tenemos que pulsar sobre rpc personalizado a continuación todos estos huecos que tenemos aquí debemos rellenarlos con la información apropiada en este caso es la bsc testnet chain simplemente deberíamos copiar estos datos pegarlos a continuación darle a guardar y por último agregar red todo esto está explicado de forma detallada en este pdf y es francamente muy muy sencillo tienes aquí toda la información aunque también te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo a continuación en el punto número 3 debemos crear una cuenta en tetan arena una vez tengamos la billetera instalada y configurada a la red de binance smart chain y para ello debemos clicar en el link que nos lleva directamente a la nueva ventana del juego y ya podemos conectarnos con nuestra billetera de metamask le damos al login with metamask y a continuación debemos firmar desde la propia billetera le damos a conectar a continuación debemos volver a pulsar sobre el login with metamask y directamente nos arroja dos preguntas la primera de ellas es si ya tenemos una cuenta existente o por otro lado si no tenemos para crear una cuenta en este caso nos va a pedir una dirección de correo electrónico simplemente la introducimos y a continuación tenemos aquí un botón para que nos manden un código le damos a esta pestaña tendremos un minuto para pegar el código que nos llegará directamente a nuestro email y simplemente le damos a crear cuenta automáticamente debemos pulsar sobre este link que ya directamente nos lleva a nuestra billetera de metamask volvemos a firmar y ya estamos conectados y ahora si tenemos nuestra cuenta dentro de titan arena y aquí estamos ahora si tenemos nuestro perfil operativo bien en este punto ya tenemos nuestra cuenta creada ahora estamos dentro de la red de testnet como ya hemos comentado anteriormente y para poder funcionar dentro de esta red al igual que en cualquier otra vamos a necesitar tener que pagar el gas en este caso se va a pagar en bnb y actualmente tenemos nuestra cuenta a cero porque acabamos de crear esta cuenta de metamask por lo tanto debemos ir a una faucet en la que nos van a dar un bnb este bnb no va a tener ningún tipo de valor no intentes venderlo porque no vas a poder estás actuando dentro de la red de pruebas esto es muy importante al igual que todas las recompensas que vayamos obteniendo dentro del propio juego también los nfts y demás son únicamente para testear el juego es una beta abierta en la que puedes probarlo esto no quiere decir aunque no lo sabemos pero podría ser que a las personas que hayan estado en la fase beta y han estado jugando probando el juego y demás por parte del equipo sean premiadas por haber ayudado a desarrollar esta fase inicial ya que en estos momentos hay muchos errores y demás y por contribuir simplemente jugando y reportando estos problemas es muy probable que cuando el juego esté operativo seamos recompensados esto como te digo es especulación no estoy 100% seguro pero que habría la posibilidad de que ocurriera este escenario también me gustaría poder diferenciar entre el propio juego que tenemos que descargar en nuestro ordenador también lo tenemos para android o ios pero en este caso para el tutorial lo vamos a hacer desde el ordenador y podemos diferenciar dos aspectos el primero de ellos es el poder controlar nuestros nfts monedas y demás directamente desde el navegador vinculado a nuestra billetera de meta más como estamos haciendo y por otro lado dentro del propio juego dentro del propio programa que vamos a ejecutar en nuestro ordenador vamos a poder jugar y también vamos a ir recolectando las recompensas y demás es decir hay que entender estas dos partes fundamentales del juego que por un lado desde el navegador vamos a gestionar toda nuestra economía y demás y por el otro vamos a poder jugar bien aclarado este punto volvemos al pdf y el punto número 4 es la parte que nos explica cómo podemos ir a la faucet de bnb para poder actuar dentro de la red de pruebas de binance smart chain lo tenemos aquí punto número 4 tenemos un link simplemente lo abrimos y nos lleva directamente a esta nueva ventana para esto simplemente debemos abrir nuevamente nuestra billetera de metamask copiamos nuestra dirección y simplemente la pegamos en este recuadro a continuación automáticamente se cargará un bnb en nuestra billetera aquí lo tenemos volvemos a abrir nuestra billetera y ya lo tenemos en nuestro balance recuerda que no tiene valor es simplemente para la testnet sé que habrá mucha gente que se emocionará e intentará venderlo pero no funciona así así que nada volvemos nuevamente a la plataforma de tetan arena y ahora ya sí aparte del w bnb que nos han regalado en mi caso ha mandado 0.30 no entiendo muy bien por qué porque normalmente te están dando 2.5 recordamos una vez más que estamos dentro de la red de pruebas y demás que no tiene absolutamente ningún valor pero sí que te permite comprar un nfc más superior en mi caso no sé muy bien porque me han dado 0.30 si tú lo sabes por favor déjamelo en los comentarios me vas a ayudar también a despejar dudas de todos modos también cualquier otra sugerencia o cualquier aportación que quieras hacer la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram que tendrás en la descripción del vídeo bien y ahora ya sí con nuestra cuenta creada podremos descargar para android o para pc ya que para ello realmente hay un tope de 10.000 personas está más que cubierto y en este caso como hemos dicho lo vamos a hacer para pc simplemente pulsaríamos en esta opción y descargaríamos el instalador a continuación simplemente debemos instalarlo esto yo creo que lo sabemos hacer todos es muy fácil si lo quieres hacer en android es exactamente igual los pasos que debe seguir son los mismos instalas la app y a continuación iniciaremos sesión con nuestra cuenta una vez instalado el programa lo ejecutamos y directamente nos lleva a esta nueva ventana en la cual podemos loguearnos o registrarnos en este caso vamos a loguearnos y para ello debemos utilizar el correo electrónico con el cual nos hemos registrado y debemos realizar el mismo procedimiento introducimos el correo a continuación le damos a send code y por último introducimos el código le damos al login y estaremos dentro inicialmente nos lleva a esta nueva ventana nos van explicando cómo podemos ir continuando y debemos reclamar nuestro primer nf de un giro para poder empezar a jugar le damos al claim y directamente nos tocará rey don que es el que nos dan de forma gratuita para poder empezar a jugar no quiero hacer un vídeo demasiado largo como hemos dicho al principio vamos a hacer una serie de vídeos acerca de este proyecto nos mola muchísimo así que en este vamos a empezar a jugar pero en los próximos vamos a ver en mayor profundidad cada uno de los detalles y de las posibilidades que tenemos dentro de cizan arena por supuesto si no quieres perderte lo te puedes suscribir y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas estos nuevos vídeos con toda la información nueva que vamos a ir aprendiendo y que vamos a ir recolectando y bien para empezar a jugar principalmente tenemos dos opciones fin match y por otro lado también tenemos deep match en esta opción vamos a jugar en grupo con cuatro personas nosotros y tres personas más y estaremos compitiendo contra otro equipo a muerte en el caso de deep match somos únicamente dos personas podemos elegir duo o new airport también tenemos una opción de pruebas que no sé aquí está aquí arriba en la cual podemos empezar a practicar vamos a seleccionar esta para hacerlo más sencillo pero desde luego te animo siempre a que vayas probando y testeando las opciones que nos va ofreciendo el juego es muy básico pero realmente es muy divertido vamos jugando en este caso con el ratón y con las teclas del ordenador y simplemente es para practicar y aprender cómo funciona el juego básico como puedes ver en esta opción te lo ponen francamente muy fácil para que vayas experimentando tampoco soy un súper crack la verdad estoy todavía probando lo y no me aclaró muy muy bien con el teclado y ratón pero ahí estamos testeando por otro lado también podríamos jugar a la opción de fin match o el battle royal vamos a probar fin match en la cual tenemos que esperar a que se unan todos los participantes esto generalmente no tarda demasiado simplemente debemos hacer una pequeña espera y aquí lo tenemos así que nada vamos en equipo y vamos a ir jugando con nuestro compañero debemos ir matando a los restantes vamos a ver quién nos encontramos por aquí todo esto nos va sumando puntos y demás y creo que van a matar muy rápidamente efectivamente me han eliminado muy muy rápidamente tanto a mí como a mi compañero en cualquier caso a medida que vayamos ganando nos irán dando distintas recompensas que son en formato de distintas monedas que tiene al juego todo esto lo vamos a ir explicando en próximos vídeos ya que como he dicho no quiero alargar excesivamente este propio vídeo ya que realmente tiene muchas opciones tenemos aquí distintas monedas cada una de ellas sirve para diferentes aspectos del juego también tenemos aquí por ejemplo diferentes héroes que podríamos conseguir de momento únicamente tenemos el gratuito que nos regalan para empezar a jugar tenemos también las skills que son como las armas que podemos utilizar para tener mayor o menor potencia etcétera tenemos bastantes opciones que vamos a detallar en un próximo vídeo poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos próximamente estaremos realizando los próximos vídeos sobre diferentes aspectos en el siguiente vídeo vamos a ver todas las posibilidades y opciones que nos ofrecen las distintas gemas que tenemos dentro de titan arena y en definitiva más opciones para ganar distintas recompensas como podemos comprar cajas misteriosas etcétera hay muchísimas posibilidades y ahora ya sí por último realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos los coins en el vídeo que más comentarios tenga de todo el mes para participar es súper sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre titan arena y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes dentro de muy pocos días realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin además también estamos sorteando 10.000 tokens scan una plataforma que te recomiendo tienes el vídeo aquí que subimos hace un par de días te estará saltando por aquí arriba te animo a que lo veas porque realmente es una plataforma brutal espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto